La única manera de mantener el valor de su vehículo es conservarlo como un cero kilómetros, con mano de obra técnica especializada y repuestos originales Chevrolet. Por esta razón, Emolme le ofrece una solución completa e integral para todas las necesidades de mantenimientos, colisiones, pintura y carrocería que requiere su vehículo. En nuestro Chevy Express, usted podrá hacer el mantenimiento rápido de su vehículo, sin necesidad de hacer largas filas, separar turnos y esperar todo el día. En nuestro Chevy Express, usted es atendido directamente por el mecánico que realizará el mantenimiento a su carro y usted podrá observar mientras trabajamos en su vehículo. Sea cual fuera su necesidad, cambio de aceite y filtro, revisión de frenos o de batería, accesorios, bandas o sistemas de luces, estamos siempre dispuestos para atenderlos de una manera rápida y cortés en menos de 30 minutos. En caso de un choque, siniestro o accidente, Emolme cuenta con un servicio total y completo para asistirlo oportunamente, desde el servicio de grúa gratuito, pasando por la inspección total del vehículo, hasta el debido manejo de toda la documentación con la aseguradora. Una vez ingresado el vehículo al taller de colisión y pintura, es evaluado profesionalmente por nuestros técnicos. Cumpliendo con el proceso de calidad, se lo revisa exterior e interiormente, tanto en la parte de carrocería externa como en su estructura interna y parte mecánica. Una vez que nosotros hemos obtenido la autorización del seguro o del cliente para proceder con la reparación, el vehículo pasa al área de desmontaje. En ella se desarman todas las partes afectadas y aledañas al siniestro. Cada perno, tuerca, tornillo o vincha es debidamente clasificada para no tener confusiones ni faltantes al momento del montaje final. Las piezas de mayor tamaño son debidamente almacenadas y clasificadas en una bodega especialmente destinada para precautelar la seguridad de las partes y piezas de su automóvil. Una vez desmontado el vehículo, la estructura del mismo es devuelta a su forma y medidas originales de fábrica, utilizando el banco de enderezado computarizado más moderno y tecnológico de la ciudad. En este, el vehículo es traccionado hidráulicamente sin necesidad de calentar, cortar o soldar los metales. De esta manera, se asegura la integridad estructural de su carro. Luego de devolver el chasis o compacto a sus medidas y formas originales, se procede a enderezar, arreglar o reemplazar los paneles exteriores afectados, tales como guardafangos, puertas, capot, parachoques. Durante este proceso, utilizamos equipos especiales de última tecnología, como lo son nuestros spotter, que nos permite sacar golpes sin necesidad de usar masilla. Nuestra cortadora de plasma, que nos permite hacer cortes perfectos para unificar paneles. O nuestra máquina soldadora MIG, que asegura un trabajo perfecto y duradero a través del tiempo. El siguiente paso de nuestros procesos de calidad es el área de preparación. Somos el único taller autorizado con cuatro zonas de preparación y lijado en seco. Proceso que asegura una perfecta adherencia de la pintura de poliuretano, que aplicaremos más adelante. Una vez aplicado el fondo y corregidas todas las fallas de ferrocería, el vehículo pasa a nuestra moderna cabina de pintura, la cual posee control de temperatura y velocidad del flujo de aire. Requisitos indispensables para pintar usando productos importados de excelentes acabados poliuretano. Con este proceso, nosotros aseguramos un brillo y color de pintura exacta a los que el carro trajo de fábrica. ¿Recuerda usted que al comienzo del proceso de enderezado y pintura, pusimos particular atención en detallar y clasificar todas las piezas que fueron necesarias desmontar de su vehículo para poder arreglarlo? Pues bien, ahora hay que rearmar minuciosamente el vehículo, y la única forma de lograrlo es habiendo tenido mucho cuidado al almacenar y clasificar las piezas adecuadamente cuando empezamos el proceso de arreglo del mismo. De esta manera, nos aseguramos que cada tornillo, pincha, perno y tuerca vaya en el lugar que realmente le corresponde. Esta es la única manera de garantizar que su vehículo no tendrá sonidos ni desajustes cuando salga de nuestro taller. La etapa de culminación de nuestro proceso es la auditoría y autocrítica que realizamos de nuestro propio trabajo antes de entregar el vehículo ya reparado a su propietario. Se inspecciona la colorimetría, grosor, textura y brillo de la capa final de pintura, así como el perfecto ensamblaje y encaje de cada una de sus piezas. Luego se procede a alinear y probar el vehículo para asegurar el éxito total de la reparación. Finalmente, se lleva el vehículo al área de lavado. Nosotros nos encargamos por usted de solicitar la autorización de salida del vehículo ante la aseguradora, para que cuando usted llegue a nuestro taller, la entrega sea rápida y oportuna. En caso de haber contratado nuestra póliza con cero deducible, usted no tendrá que hacer ningún tipo de pago en el momento de la entrega. El vehículo es entregado por nuestros profesionales. Emolme, su concesionario Chevrolet.